Ese pool sigue cambiando pero yo fui el primero Loco siempre he estado solo y solo empecé de cero Ta tu mierda esta culera loco yo si soy sincero Que se jodan las prefresas loco yo si soy grosero El que lo trajo el verdadero no me importa tu dinero Yo soy artista tu rapero en la movida soy pionero Tengo joyas como minero estoy haciendo lo que quiero Con dinero si esta bueno pero el arte va primero Dice que lo tuyo es mejor porque no con nosotros voy Te estas copiando aunque nunca loco tendras tu mi flow Tu no me mientes pussy yo se que te escuchas mi cancion Tu bien lo sabes que yo fui que trajo al sur del detroit No me importa tu hit tampoco tu bling bling En la movida brillo muchos loco estoy muy clean Llaman pa fiturina ahora veo compi Todos esos que no confiaban y ahora yo no confio Yeah Es el fucking perro se Se que estas pendiente de mi Madafaka Que se jodan todas las vergas soy el fucking perro se Estoy fumando hidroponica en un blon de chocolate Yo no compito en pussy porque puede ser que yo te mato Ablas a hacer lo que yo hago pero tu eres un ovaco Que se jodan todas tus raperos yo con sapos nunca trato Fumo con filtros pero sabes que yo no tengo ni un filtro Yo no le paro pussy muy rapido porque tengo ni la Barrajeta no fire tu hielo falso lo derrito Lo veo lento parece que es de jarabe tomo un litro Aunque lo niegues se que te gusta mi flow Estoy muy fino de diseño el pantalón Fumo finesse rescataste tu ese blunt Enojado porque el perco te tumba el show Tu eres pa fresas loco y tío si soy pipe love Pa la calle loco salgo con mi blocky A mi me cuida Dios también me cuida la Glocky Ahora me lo esta mamando el rapper parece una groupie Se que quedaste enganchado desde que yo saque flocky Yeah Yeah Que paso el fuck el perco se Loco Me estan copiando Me estan copiando madafucka Que se jodan todos hijos de puta Estoy en mi vuelta en mi vaina Siempre solo No ocupe de nadie para llegar a donde estoy madafucka El maldito perco se Yeah 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 Yo no compito en pussy porque puede ser que yo te madafucka Nunca vas a hacer lo que yo hago pero tu eres un novak Que se jodan todos tus raperos yo con sapos nunca trapo Gracias 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 Gracias